Y lo dicho, vamos a analizar lo que está pasando en nuestra economía y para ello hemos invitado especialmente a una persona que teníamos muchas ganas de recibirla en nuestro estudio, y me refiero a Federico Furiace, el director de la consultora EcoGo y profesor de la maestría de finanzas de la Universidad de Itela. Federico, gracias por venir hoy. Un placer, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Federico, es un gusto poder tenerte acá y poder analizar qué es lo que está pasando con la economía, porque a la gente ya le preocupa más la inflación, inclusive que la inseguridad, que sigue siendo uno de los temas que nos preocupa y mucho, pero lo que más está afectando en este momento es qué es lo que está pasando con la economía. Y cuando ustedes revisan el andar de estos primeros tres meses del 2018, ¿con qué nos encontramos? ¿Con un gobierno que sabe controlar la economía? ¿Con un gobierno que sabe controlar la inflación? ¿O con un escenario un poco más complicado hacia adelante? Sí, me parece que claramente la batalla contra la inflación está costando mucho más de lo que creía la agenda de Macri. Principalmente tenemos buenos datos económicos en este primer trimestre, cuando uno ve datos de producción, de construcción, ciertos sectores del agro, automotriz, esos son sectores que están muy dinámicos, sobre todo porque además tienen una baja base en comparación al año pasado, es un poco ese crecimiento invisible del que viene hablando toda la gestión, cambiemos. Lo que pasa es que eso no se trasluce o no se manifiesta en el bolsillo del consumidor, justamente porque en estos primeros meses del año estamos, te diría, en un contexto de precios nuevos, la inflación se está acelerando porque tenemos la mayor parte de la concentración de suba de tarifas, la suba del dólar, la suba de naftas con todos los impactos de segunda vuelta que eso trae, pero con salarios viejos porque recién se están negociando las paritarias con esta, digamos, referencia del 15%, con un gobierno bien firme en tratar de que la paritaria sea otro ancla que tenga la economía para bajar la inflación, además de la tasa de interés. Entonces, van a ser meses, te diría, hasta abril complicado porque se acelera la inflación cuando los salarios están planchados. Ahora, las paritarias se resolvieron en un 15% a partir de un pedido del gobierno de poder planchar un poquito las expectativas hacia adelante, sin embargo, da la sensación, por lo que fueron estos primeros tres meses, que esa meta está muy difícil que se pueda cumplir. ¿Qué proyecciones tienen ustedes? Claramente, digamos, si bien está muy difícil, es prácticamente una meta operativa ya la meta del 15%, sí está teniendo efecto en negociar paritarias al 15%. Por eso, el gobierno tomó nota, tanto el gobierno como el Banco Central, y se puso firme con la presión cambiaria, vendió 2.000 millones de dólares desde el 5 de marzo, para acá, justamente para que el tipo de cambio no se siga recalentando y eso no le complique la tarea de anclar la paritaria al 15%, que es una de las anclas que va a usar para bajar la inflación. De todas formas, cuando uno haga la paritaria y la empalme con la inercia con la que vienen los salarios del 2017, más los retroactivos, más cláusulas de revisiones que vamos a tener, la película del salario de fin de año va a estar más cerca del 20-21%, no es que van a ser salarios al 15%. Claramente, como bien decías, nosotros proyectamos una inflación acumulada de abril en la zona de 9,3%. El dato de marzo fue un dato malo, sobre todo porque se aceleró esta inflación núcleo, que es la que está despojada de estacionales y de tarifas, de regulados. Lo que pasa es que en marzo vamos a tener otra mala noticia de inflación, la inflación probablemente esté en la zona de 2,5%, no sé si más, porque ahí se juntan lo que es aumento tarifario, gas, transporte, aumento de naftas, además alimentos, de marzo ya deja un arrastre complicado para abril, con lo cual va a estar complicada. En mayo nos queda algo de transporte y agua que le van a dar 0,4 puntos de inflación. La apuesta es que en el segundo semestre empieza a desacelerar la inflación con un tipo de cambio que no va a traer un sobresalto como fue la primera parte del año, con menor concentración de suba de tarifas, solo tenemos 1,5 puntos de impacto tarifario en lo que resta del año, queda electricidad septiembre, gas en octubre. El tipo de cambio va a estar controlado. El Banco Central ya está diciendo que si la inflación no baja en la velocidad que espera, está listo para actuar con la señal de la tasa de interés, de esa forma trata de recuperar algo de la credibilidad que se perdió el 28 de diciembre cuando se cambiaron las metas y el Banco Central perdió cierta autonomía, o el mercado interpretó que el Banco Central había perdido cierta autonomía en el manejo de la tasa de interés. Pero claramente bajar la inflación en una economía que al mismo tiempo tiene que corregir precios relativos, es decir, subir tarifas, dejar de usar el dólar como ancla y permitirse esos saltos del tipo de cambio para que las cuentas externas no se te estrangulen antes de tiempo. En una economía que el déficit fiscal solo lo puede bajar gradualmente. Y en una economía que tiene inercia, es decir, uno lo ve en los procesos de formación de precios, replica mucho la inflación pasada hacia adelante y eso cuesta, para eso tiene que aumentar la credibilidad del Banco Central. Con lo cual, con todos estos ingredientes, bajar la inflación iba a ser difícil. Entonces, probablemente la inflación baje, la meta es que baje 2, 3, te diría 4 puntos por año, porque además uno, si tira mucho de la cuerda para bajar la inflación, puede complicar otros objetivos, como el crecimiento económico y como la baja del déficit fiscal. Entonces, los 3 objetivos macroeconómicos es crecer, sobre todo, porque es un gobierno que tiene que construir capital político de cara a las elecciones, bajar la inflación, es un gobierno que vende bajar la inflación y es el principal punto por donde ataca la pobreza, pero al mismo tiempo tiene que atacar el déficit subiendo tarifas. Entonces, si pretende bajar la inflación muy rápido, pero al mismo tiempo sube tarifas para bajar el déficit, tenés que tener una tasa de interés real muy alta para cumplir con una meta muy estricta, dado tu shock de tarifas, y eso te puede arriesgar el crecimiento económico. Eso es un poco lo que se trató de mejorar con la flexibilización de las metas de inflación. El problema es que en el medio el Banco Central perdió credibilidad. Y ahí estuvo buena parte de por qué se depreció tanto el tipo de cambio y ahora lo estamos pagando en esta inflación y en esta aceleración de la inflación núcleo, sobre todo en marzo. ¿Y cómo recupera esa credibilidad? ¿Subiendo las tasas? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que en primera instancia diciendo, comprometiéndose a que ya está dando esa señal, ya se está comprometiendo a que si la inflación no baja en línea con lo esperado, va a usar el instrumento de la tasa de interés. Eso es un primer paso, hay que ver si la alcanza y ahí la pregunta va a ser, bueno, si la inflación de mayo, ¿cuánto es lo que tiene que desacelerar la inflación para ahorrarle al Banco Central subir la tasa? ¿Tiene que ir por debajo de 1.5 en mayo, junio, o tiene que ir más cerca del 1.1, 1.2, para que anualizada esté en la zona del 15? Eso es lo que no sabemos y eso todavía va a tener cierta incertidumbre, pero si hay incertidumbre y lo manifiesta el mercado de cambios, estamos seguros que el Banco Central lo va a contener vendiendo reservas si hiciera falta. Afortunadamente ahora tenemos los dólares de la soja, hay colocaciones de deuda que eso trae dólares que se cambian por pesos y eso le da una pax cambiaria al tipo de cambio y eso es una presión mucho más liviana para el Banco Central. Ahí tocaste un punto que está en debate hoy en el ambiente económico que tiene que ver con la necesidad del Estado de venderle los dólares de la deuda al Banco Central y la emisión que esto genera y cómo esto está afectando precisamente a la inflación. ¿Es una de las razones por las cuales hoy tenemos la inflación tan elevada? Claramente, digamos. La dominancia fiscal, es decir, cómo el financiamiento del déficit fiscal a pesar de cambiar la emisión por deuda, eso sigue bombeando los agrados monetarios porque hay una parte que se sigue transfiriendo. El financiamiento monetario está bien, era 4 o 5% en 2014, la plata que le transfería al Banco Central directamente al Tesoro en términos de utilidades y transferencias, eso este año va a ser del 1%, con lo cual se está bajando pero sigue bombeando por ese lado. Y después está lo que se financia con deuda en dólares, después el Tesoro vende los dólares, si los vende al mercado eso te atrasa demasiado el dólar y te genera un problema de competitividad extra en las exportaciones, que eso lo estuvimos pagando con un déficit de la cuenta corriente externa que ya está en la zona de 4,8% del producto, ese te diría es el principal riesgo, esa restricción externa operando en una economía como la Argentina, donde no puede utilizar el tipo de cambio con libre flotación, sino que tiene que usar salvavidas, es el principal riesgo. Argentina pocas veces pudo sostener un déficit de la cuenta corriente externa arriba de 5, siempre llegó el momento donde lo tuvo que ajustar, históricamente Argentina resuelve los problemas externos devaluando y eso genera una recesión, por eso este gobierno no se va a permitir antes de las elecciones reequilibrar el sector externo con una devaluación y un ajuste del consumo, va a intentar seguir de largo, dándose espacio, ajustando el déficit fiscal y que las exportaciones empiecen a arrancar. Pero claramente en ese contexto bajar la inflación es un tema y como el Tesoro no vende todos los dólares en el mercado, se los termina comprando el Banco Central, pero cuando lo compra el Banco Central, el Banco Central emite y eso lo obliga a esterilizar, es decir, a colocarle backs y a retirar ese excedente de pesos que emitió para comprar los dólares que el gobierno colocó vía deuda. Entonces, esa dominancia fiscal le pone un límite a la capacidad para bajar la tasa de interés, porque vos siempre tenés que retirar lo que emitiste por comprarle los dólares al Tesoro. Entonces, el déficit fiscal sigue metiendo la cola en los agregados monetarios a pesar de cambiar el esquema de financiamiento. Ahora, mirando el valor del dólar hoy y la decisión del Banco Central de mantenerlo en esta franja de los 2020, 2050, y observando también lo que está pasando en Brasil, a partir de lo que fue el movimiento del mercado cambiario con la detención de Lula y el conflicto político que tiene ese país, me pregunto si el dólar se puede sostener en esta paridad de acá hasta las elecciones, o por lo menos de acá hasta fin de año, sin perder esa competitividad regional que tanto nos afecta. Ese es el gran punto. Y eso está asociado a cómo sostenés el déficit externo. El problema es, si de acá vamos a fijar el dólar y a perder competitividad que fuimos ganando de diciembre a febrero, que era de corto plazo, porque en Argentina no mejorás el tipo de cambio real bajando la tasa y devaluando, y depreciando nominalmente, porque eso tiene patas cortas, eso después acelera la inflación, como lo estamos viendo ahora, y volvés de vuelta al mismo equilibrio, pero con mayor inflación. Encima Brasil ya depreció su moneda, y Brasil además, la inflación en marzo en Brasil fue 0,09, acá fue 2,3%, con lo cual, si uno proyecta los tipos de cambio de hoy en Brasil y de Argentina para abril, con una inflación en Argentina en 2,5%, y Brasil en la zona de la misma, una inflación parecida a la de marzo, ya perdimos casi toda la competitividad que habíamos ganado con Brasil desde diciembre a febrero. Entonces, la pregunta es, si no podemos ajustar el déficit a la cuenta corriente externa, tenemos que tratar de mantener la competitividad. Por eso, la mejor forma de mantener el tipo de cambio no es vendiendo reservas y atrasando el tipo de cambio real. En algún punto, el mercado, el Banco Central tiene que volver a generar credibilidad y estabilizar la demanda de pesos. En todo caso, si tiene que dar la señal de la tasa de interés, la tendrá que dar, y lo que no tiene que hacer el Banco Central, si cambian las expectativas, empiezan a entrar los dólares, hace una semana que el dólar se está manteniendo sin que el Banco Central intervenga, eso es una buena noticia. Hay que ver si eso puede continuar más allá de la estacionalidad de la oferta de dólares. El desafío es ese. Pero lo que tiene que hacer el Banco Central, si vuelven los dólares, por las colocaciones, por el carry trade, porque de vuelta hay credibilidad en que el Banco Central va a atacar la inflación con la señal de la tasa de interés, en todo caso el Banco Central no lo tiene que dejar apreciar, tiene que comprar los dólares y tiene que vaquearse con aumento en las reservas para mantener un tipo de cambio real y llegar con algo de colchón en 2019, donde en 2019, año electoral, la política económica generalmente atrasa el dólar para que la inflación pierda contra los salarios y el salario le gana la inflación en una economía donde el 70% es consumo, si el salario le gana a la inflación porque el dólar fue por detrás de la inflación, el consumo que te mueve la economía va a traccionar en un año electoral, además del crédito. Un consumo que viene cayendo, por lo menos el consumo masivo, viene cayendo en los últimos dos años de manera fuerte, importante, esa es una variable que deberá atacarse también dentro de lo que tiene que ver con la actividad interna. Claro, este es un gobierno que tiene dos ejes de acción, uno tiene que dar señales, tiene que mantener su capital político, entonces para eso no se le puede caer el consumo, pero al mismo tiempo tiene que dar señales al mercado porque eligió la estrategia del gradualismo, para eso tiene que darle señales al mercado de que va a bajar la inflación, va a bajar el déficit y no va a perder crecimiento económico, por eso está pivoteando entre construir capital político, consumo y dar señales de sostenibilidad al mercado, que baja el déficit y que se genera inversión. Ahora, en ese contexto el aumento del déficit en la cuenta corriente externa te marca que la restricción está a la vuelta de la esquina, y si querés mantener un crecimiento que está siendo impulsado por la inversión, en el 2017 se creció al 2,9%, la inversión fue 11%, pero las importaciones fueron al 14% y las exportaciones fueron cero, el consumo privado creció 3,5%, entonces si querés mantener ese esquema donde la inversión es el gran impulsor pero no ajustás el consumo, en algún punto para no seguir aumentando ese déficit externo, tenés que aumentar tus exportaciones y tenés que hacer un mayor esfuerzo desde el lado fiscal. Me parece que el gobierno tiene en claro que así como la meta de inflación puede no cumplirse, lo importante es mostrar que la inflación baja, el gobierno tiene muy en claro y no tengo dudas que lo va a hacer, que es cumplir con sus metas fiscales. Con el tema fiscal aparece también el gradualismo y la dificultad del gobierno de poder aplicar una política de shock como algunos le reclamaban en función de que la mayor parte del gasto está atada a variables que tienen que ver con lo social. Y sobre todo que están indexadas a la inflación, con lo cual si vos pretendés desinflar muy rápido, eso te complica el ajuste fiscal. Y además es una política, digamos, tiene minorías este gobierno, no puede aplicar terapia de shock porque si haces eso perdés capital político y si perdés capital político perdés el financiamiento del mercado. Además, en Argentina sabemos que cuando haces ajuste fiscal la economía se te cae porque el 70% es consumo y cuando la economía se cae, se cae la recaudación. Cuando se cae la recaudación no ajustás fiscalmente y después el mercado te sube la tasa de interés, es un círculo vicioso. Por eso yo estoy muy de acuerdo con la dirección del gradualismo, me parece que era la estrategia óptima desde el punto de vista tanto político como económico. Además es un gobierno que tiene que bajar la carga tributaria, entonces ese es un desafío mayor y que tiene que aumentar el gasto en infraestructura. Lo que hay que afinar son las secuencias y las velocidades de ese gradualismo. Tener estos tres objetivos de crecer, bajar el déficit y bajar la inflación, que son los objetivos que tienen que estar, pero me parece que este gobierno subestimó los riesgos que se metían estos objetivos entre sí. Y eso es lo que hay que afinar un poquito y me parece que es en lo que se está trabajando. En esto también, y tocando el tema de la carga tributaria que mencionabas, puede observarse cuando uno analiza cómo se está dando el crecimiento económico en la Argentina, qué sectores son los que están creciendo y cuáles tienen alguna dificultad. Los empresarios cada vez más se quejan por lo que tiene que ver con la carga fiscal, más allá de que la reforma finalmente termine de aplicarse en los próximos meses. Exactamente. Gradualmente le va a dar 2,5% del producto de baja en la carga tributaria, pero uno ve los números de la recaudación de los primeros meses y está creciendo por arriba del crecimiento real y de la inflación. Con lo cual, en el corto plazo hay como un aumento de tarifas, una menor transferencia y una mayor carga impositiva que te está aumentando la presión sobre el ingreso disponible, cuando los salarios no están arrancando. Por eso son los meses más difíciles del lado del consumo privado. Claramente en el segundo semestre la historia va a cambiar porque la inflación se va a desacelerar, los salarios van a arrancar porque se van a activar las paritarias. Nosotros proyectamos que la carrera salario-inflación va a estar muy pareja en el año. Nosotros proyectamos una inflación en diciembre en la zona de 22,5%, salarios en la zona de 21%, con lo cual lo que va a dinamizar el consumo más que el salario real va a ser el crédito. El crédito al sector privado en pesos hoy está creciendo al 48% interanual, nosotros vemos que eso se va a desacelerar porque no hay tanto colchón de liquidez para satisfacer esa demanda, lo estamos viendo con los aumentos de tasas que ya está habiendo, pero el crédito es la llave que tiene el gobierno para compensar en el consumo lo que no va a tener tanto desde el lado de la carrera salario-inflación. El problema con el crédito es, bueno, los bancos tienen esa liquidez para seguir financiando esta demanda de crédito, cuando el Banco Central va a tener que seguir retirando liquidez, colocándole VACS, y cuando Caputo va a financiar buena parte de lo que queda del programa financiero, colocando letras en el mercado local en pesos, entonces ahí hay un riesgo de esto que llamamos crowding out, que es desplazar financiamiento al sector privado, porque van a estar el Banco Central y el Ministerio de Finanzas colocando letras, Banco Central para bajar la inflación, y Caputo para financiar el déficit fiscal en el mercado local, en un contexto internacional un poquito más complicado para Argentina, donde se encareció el costo de la deuda. De hecho lo empezamos a ver, ya hubo emisiones en pesos fuertes, inclusive de varias provincias que también están incursionando en esto. El punto es hasta dónde el ciudadano de a pie, aquel que no es parte del Estado, vuelve a confiar en el peso y vuelve a invertir en instrumentos en pesos, que pueda generar esa cultura de la inversión y del ahorro que tanto necesita el país. Sí, yo creo que ya estamos en un buen momento para volver a invertir en pesos, porque primero el Banco Central está diciendo que el tipo de cambio no puede mostrar una mala noticia en términos de otro nuevo salto, por lo menos en el corto plazo, como pasó los primeros meses de este año, justamente porque quiere bajar la inflación. Entonces eso, la cosecha empieza a arrancar, más allá del efecto de la sequía, y hay colocaciones en pesos, tanto del Tesoro como de las provincias, y eso atrae dólares de afuera que los tienen que cambiar por pesos para entrar a estos instrumentos, y eso creo que va a ser una buena noticia del lado cambiario y abre el canal para invertir en pesos. Me parece que la sintonía que hay que entender es cuál es la secuencia, cuáles son los instrumentos en pesos. Me parece que el CER, es decir, los instrumentos que ajustan por inflación, hasta mayo le van a ganar a la tasa de interés. La inflación de marzo fue de 2,3, en abril va a estar en esos niveles, con lo cual me parece que los bonos que ajustan por inflación más una tasa real de 3,5 o 3,75, sigue siendo la opción. Después en mayo, cuando ya tengamos una inflación que empieza a desacelerar, y ahí el Banco Central va a estar a la espera de qué hacer con la tasa de interés, va a ser el momento de rotar de bonos ser, alevax de corto plazo. Pero claramente, esta es una economía muy vulnerable a los shocks internacionales, el gradualismo está asociado a lo que pasa internacionalmente, Estados Unidos está subiendo la tasa gradualmente, pero la está subiendo porque hay expectativas de mayor inflación, el déficit de la cuenta corriente externa está en niveles de 4,8%, que es un nivel muy alto, y el tipo de cambio real se está trazando, con lo cual no se puede invertir solamente en pesos. Las personas tienen que saber que hay que diversificar el riesgo de cambiar en Argentina, si bien ahora es un buen momento para estar en pesos, yo siempre digo de estar diversificado y tener una parte en dólares para estar cubierto, por si en algún momento viene el shock, digamos el tirón del tipo de cambio, que no lo veo en el corto plazo, pero que tampoco la economía puede ir atrasando el tipo de cambio real de acá a las elecciones del año que viene. Hiciste un buen análisis de lo que está pasando y alguna proyección hacia adelante, ¿cómo ven el mediano plazo de este plan económico? ¿Ven una proyección en cual se puede alcanzar finalmente una meta de llegar a la inflación de un dígito en cuánto tiempo, de tener el crecimiento que se prometió en un tiempo más largo quizás del que se estableció en las primeras pautas de Mauricio Macri? Mirá, el tema de inflación me parece que una vez, digamos a partir del año que viene con menor agenda tarifaria de por medio, con menor financiamiento monetario que le tiene que hacer el Banco Central al Tesoro, el financiamiento monetario el año que viene baja 0,5% del producto, va a estar un poquito menos complicado te diría el bajar la inflación. Ahora, para que el gradualismo llegue a buen puerto, me parece que el debate de fondo es, bueno, si este contexto o este endeudamiento que estamos tomando nos va a servir para llegar a buen puerto y no nos vamos a quedar en el camino. Entonces, para que eso suceda y podamos estabilizar el ratio del endeudamiento, de la deuda del sector público, neta de los organismos intrasector público, esta deuda que está en la zona de 28% en 2017, la podamos estabilizar en la zona del 40% al 2021, Argentina tiene que tener 3 condiciones. Crecer en dólares en la zona de 3, 4%, mantener un ritmo de crecimiento, lo cual no es nada fácil cuando al mismo tiempo querés bajar la inflación y bajar el déficit. Ajustar el déficit fiscal como tiene planeado el gobierno, un punto del producto antes de intereses por año. Y sobre todo, tener una estrategia de bajar la inflación gradualmente. ¿Cuál es la contrapartida de eso? ¿O qué te permite eso? Bajar tu costo de refinanciamiento. Bajar el costo en dólares, para eso tenés que mostrar que la inflación va a bajar. Entonces, la tercer pata es lograr una baja en el riesgo país que te permita tener un costo de financiamiento en dólares de la deuda a 10 años en la zona de 5,5% mientras la FED sube la tasa. Entonces, lo que la FED sube la tasa es tratar de bajarlo con riesgo país, para lo cual necesitas bajar la inflación. Esos son los 3 condimentos para llegar y estabilizar el ratio de la deuda en 40 puntos. Si la cosa se te complica, no vas a estabilizar la deuda ahí y eso te puede generar un círculo vicioso. Por eso el gradualismo es la estrategia que tenés, pero es muy sensible a lo que pasa internacionalmente y a tu capacidad de mantener crecimiento mientras bajar la inflación y el déficit fiscal. Federico, gracias por acompañarnos hoy. No, por favor, un placer. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vamos a reencontrar, como siempre, dentro de 7 días aquí, adelantando las noticias.